Con una noticia como la que a continuación van a ver ustedes. Vean esta noticia de Europa Press, que es una noticia súper importante y que ha pasado totalmente desapercibida. A ver si me la ponen en pantalla. Ahí lo tenemos amigos, atención a esta noticia, dice el Parlamento avala condicionar la investidura de Sánchez al referéndum con el sí de Esquerra y Junts. A ver si me la pueden dejar en un lado esa noticia porque es súper importante y ha pasado totalmente desapercibida. Estamos hablando amigos, estamos hablando de que un Parlamento español autonómico está certificando una ilegalidad. Y con esta ilegalidad, lógicamente, su majestad el rey no puede designar a Pedro Sánchez. No es que Puigdemont haya dicho en una entrevista, no, no, que en un Twitter se haya dicho, no, que no es que digan, no, no. Es que ya hay una prueba fehaciente del delito. Y es que un Parlamento, amigos, está avalando una ilegalidad. Y su majestad el rey no puede avalar esa ilegalidad nominando a la presidencia de gobierno al señor Sánchez. Porque estaría cometiendo otra ilegalidad. Y de esto, amigos, ya su majestad tiene que tener constancia. Porque es un acto público, un acto oficial, con documentos oficiales, donde dicen directamente que van a apoyar a Pedro Sánchez si comete una ilegalidad. Por lo tanto, blanco y en botella. Todo el mundo dice, no, 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 ahora toca el tiempo de Sánchez. No es el tiempo de Sánchez. Ni siquiera tiene los apoyos, según marca el artículo 99, en esas reuniones de su majestad con los grupos políticos. Tiene 121 escaños. Pero es que es más. Es que grupos que ni siquiera se han pasado por zarzuela aprueban una resolución en el Parlamento catalán y dicen lo que usted está leyendo. Que solo van a apoyar a Pedro Sánchez si Pedro Sánchez comete un delito. Y su majestad va a avalar este delito. La pregunta del millón. Se la hacemos a todos ustedes. Con esta prueba que tenemos todos, que todos ustedes están viendo. ¿Ustedes se creen que en un país normal un jefe de Estado puede avalar la comisión de un delito nominando a Pedro Sánchez? Pues yo ya le digo que no. Porque entraríamos en un fraude totalmente de ley. Porque a sabiendas de que hay un delito se le nomina a este señor para que lo cometa. Eso, amigos, no cabe en la ley. Y sería cooperador necesario de lo que luego pase. Por lo tanto, aquí nos quitamos todas las caretas. Aquí ya no es que su majestad tiene que nominar a Felipe VI. que esto diga o pase lo que pase. No, no, no. Aquí ya hay una prueba certificada y pública de un organismo público que lo ha dejado por escrito, que es el Parlamento Catalán. ¿A qué se espera a decir basta ya a esta indominia? ¿A esta basura? ¿A esta destrucción de España, de las libertades? ¿A qué? ¿A sigamos el juego? Porque es que si seguimos el juego, lo hemos dicho antes, los grupos que apoyan a Pedro Sánchez no se van a pasar por zarzuela. Por lo tanto, esos grupos no van a hacer tampoco una notificación fehaciente a zarzuela. ¿Y si Sánchez se está presentando con 121 escaños porque la misma doña Rogelia le acaba de decir que de momento no le va a apoyar? ¿Que el PNV le ha dicho que de momento no le va a apoyar? ¿Y además sabemos que los grupos que ni se pasan por zarzuela han dicho que si se va a apoyar es cometiendo previamente un delito a condición de cometer un delito pues blanco y en botella y quien quiera verlo amigos que lo vea el que quiera estar ciego que siga ciego pero España se puede salvar y todo de medle del primero de todos los españoles y recuerden que no les engañen los políticos sacamantecas como el Oscar Puente porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y se va a apoyar y se va a apoyar y se va a apoyar y se va a apoyar